¿Qué es la meta del año anterior? El día de viernes 29 de mayo a las 9 de la mañana y pues esperamos sobrepasar ahora sí que unos 450 estudiantes. Que lleguen a solicitar la presentación de su examen. ¿Qué capacidad tiene el tecnológico de captación de estudiantes para nuevo ingreso? Para nuevo ingreso estamos hablando que podemos tener una captación entre 520, 530 estudiantes. ¿Esto para cuántas carreras? Para 10 programas educativos. 10 programas educativos. ¿A la fecha tiene usted el dato de cuántos estudiantes se encuentran aquí en el tecnológico? Inscritos actualmente hay una matrícula de 1,470 o algo así de estudiantes. En sus diferentes... En los diferentes programas educativos. ¿En algún momento se han visto ustedes rebasados o tienen la capacidad de poder absorber? No, hasta el día de hoy hemos tenido la capacidad suficiente para toda esta cantidad de estudiantes. Ahora, si bien es cierto que ya se resolvieron, el tecnológico tuvo algunas cuestiones hace algunos meses. ¿Cuál sería el llamado a los estudiantes para que olviden eso que pasó y que vengan a solicitar los servicios del tecnológico? Pues que tenemos la capacidad para toda esta cantidad de estudiantes, tenemos una capacidad hasta para 1,800 estudiantes, tenemos profesores comprometidos, preparados, tenemos una nueva dirección que conoce sobre los procesos y los procedimientos académicos. Tenemos una doctora muy bien preparada, un cuerpo directivo bastante sólido y comprometido. Entonces, qué mejor si les podemos dar todas estas cuestiones de infraestructura y de recurso humano. Que vengan aquí con nosotros, los esperamos gustosos. ¿Hasta qué día tienen ellos oportunidad? De solicitar este proceso de presentación del examen de admisión. Tenemos abierta la convocatoria hasta para el día 22 de este mes. ¿Mañana? Mañana. Ya, este viernes. Mañana, en línea. Los podemos atender aquí en la institución, 23, 24, 25. Sí, no es cierto. A ver, estamos hablando que los podemos recibir aquí hasta el día 27. Hasta el día 27. Sí. Para que solicites su examen. Sí, porque un día antes hacemos toda la cuestión logística con la persona que envía a Ceneval. Entonces, hasta un día antes, hasta el miércoles 27 los recibimos aquí para atenderlos en cuanto a documentación y todo eso, registrarlos. ¿Todo aquel alumno que venga a solicitar su examen de admisión lo va a presentar? Sí. No importa que se supere la capacidad. Que lleguen el 27 ahí corriendo con sus documentos, nosotros los vamos a aceptar. Y ya después se hace la depuración para la capacidad de inmigración. Esa ya es el examen, precisamente para eso. Ese es un examen de selección.